...de la gloria de tu resurrección. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, en tu admirable providencia elegiste a San José para que fuera el esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos como intercesora en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no hacían circuncindar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto, se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos juntos con algunos otros de ellos subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los prelísteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los prelísteros y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la sexta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncindar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los prelísteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus, las tribus del Señor. Cómo me alejé cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Según es norma en Israel para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Cómo me alejé cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos. Yo soy la verdadera vida y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis armientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vida, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por un libro, por un lado, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, nos relata justamente el primer concilio. El primer concilio que hay en la Iglesia es el concilio de Jerusalén. Y es sobre este tema. Pablo y Bernabé tienen que enfrentarse y lo van a terminar haciendo, bueno, tienen que enfrentarse, tienen que dialogar, tienen que confrontar, ir puliendo ideas, ¿no? ¿Cómo entraba en la antigua alianza el hombre en unión con Dios? Y era por medio de la circuncisión. Pero resulta que, llegada al ambiente de los tiempos, Dios se hace presente en su Hijo Jesús. Y con eso comienza una nueva alianza, que ya no va a ser sellada por la sangre, que implica la circuncisión, sino que, ni tampoco por ninguna seña exterior del cuerpo, como implicaba la circuncisión, sino que la señal, lo que se va a marcar, va a tener que ser el corazón de la persona, los pensamientos, el corazón, lo que siente, lo que piensa. Ahí viene el nuevo mensaje que nos trae el Señor. Y entonces, claro, los que eran judíos y se iban convirtiendo en la fe cristiana, bueno, estaban circuncidados, pero estaba la realidad que el Evangelio se iba expandiendo y ya había llegado a la península helénica, a los griegos, a los paganos, y entonces los fariseos dicen, no, no solo el bautismo, si no se les hace la circuncisión, no puede ser. Y ahí comienza un debate, y no se le podía exigir la circuncisión a los paganos. Y por otro lado, eso era esa parte de la ley antigua. Bueno, ahora la relación con Dios no se libraba por la sangre y por la carne, sino por el corazón, el pensamiento, la performance, la mirada de la vida. Y entonces esto va a llevar justamente, en algún momento, y con este concilio de Jerusalén, se termina. No se le exige a ningún varón más convertido a la fe cristiana, eso se verá en el veredicto de este concilio, el primero, el de Jerusalén. Y los que verán esto y lo discutirán, lo debatirán, bueno, por un lado Pablo y Bernabé, y por otro lado los fariseos. Vamos viendo cómo la fe se va depurando, de a poco, ¿no? Y de aquí se entiende cuando Jesús le dice a Pedro, 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 esto no te lo ha revelado, ni la carne, ni la sangre, sino a mi padre le está diciendo, no es porque tenés una señal, porque estás en un ciudad, porque sos hijo de tal, no, no, esto es algo que es mucho más grande y superior. Y en el Evangelio, Jesús nos invita de vuelta a... lo volvemos a leer, lo habíamos leído el domingo, el que no permanece en mí, no da fruto. Dicho de otra forma, si queremos dar fruto, tenemos que permanecer unidos al Señor. Esa será la forma en que podremos superar lo que sea. Pero, el fruto en las cosas de Dios también tiene algo de esfuerzo. Hay una poda. De tanto en tanto, para que nuestra fe sea más sólida, más decidida, nos vendrán podas, que son las distintas situaciones de la vida, complicadas, y que no es que Dios nos abandonó, nos dejó, no, no, al contrario, al que da más, le voy a dar todavía más. Pero, ¿cómo es eso? Y, ¿cómo la planta? Para que esté fuerte y linda en primavera, tengo que podarla ahora, en otoño. Y tiene que... para que pueda crecerlo sana y frondosa, la planta, el árbol. Y lo mismo pasa a nosotros. La poda no nos tiene que hacer perder la fe, o sea, la poda, todas las cosas complicadas que nos vengan. No, al contrario, es una oportunidad para solidificar nuestra vida, nuestra personalidad, nuestra unión con Jesús, a pesar de que sean las cosas difíciles, partiendo de la base en que, por más difícil situación que esté viviendo, Dios está conmigo y yo tengo que estar con Él. Y esto va a pasar, lo que sea, desde la pandemia hasta cualquier cosa personal, y esto va a redundar en mí en un beneficio más adelante. ¿Cuántas veces dijimos, uy, esto yo no lo voy a poder pasar, no voy a poder superar, esto es lo peor que me pasó en mi vida? Y ya pasó cinco años de eso. Y lo pudiste superar. Y ahora entonces uno tiene la experiencia del dolor, la experiencia del momento amargo, y también puede con eso comprender el dolor del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. ¿Por qué esto de permanecer unido? Porque también, cuando nuestra fe es floja, frente a lo adverso, nosotros podemos decir, ah, Dios se fue, ah, Dios me abandonó. No, Dios no te abandona nunca, siempre está, aunque lo creas lejano, aunque lo mejor creas no, lo sientas lejano, Dios está cerca, es una cuestión de sentimiento que va y viene, pero Dios no se desdice de sí mismo, Dios está con vos siempre, nunca está lejos. Entonces, siempre unidos al Señor, en las buenas y en las malas. Entonces, ahí poder dar fruto, poder superar. Y entonces, el sufrimiento vivido, o lo difícil que sea, que es lo que se llama la poda, en términos espirituales, me ayudará a poder crecer más sólida, que pueda crecer más sólida la fe en mí, mi confianza en Dios. Como que la poda y la permanencia van unidas de la mano, no son antagónicas. No me pareciera que, que bueno, el Señor me soltó la mano, ¿cómo me está podando? Y yo siempre estoy con Él, y la permanencia, si estoy, vos permanece en los momentos lindos, en los momentos de poda, que el fruto va a venir. Siempre que sobió, vale. Así que también pasa con un montón de cosas de la vida. Gracias. 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 Cantamos en el número 13. Número 13. Al altar del Señor vamos con amor, a entregar al Señor lo que Él nos dio. Padre, traemos trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. Vino, traemos viña de Dios, para la fiesta que la comunió. Al altar del Señor vamos con amor, a entregar al Señor lo que Él nos dio. Luces traemos para adornar la presa santa de nuestro altar. Flores traemos para adornar esta comida de la amistad. Al altar del Señor vamos con amor, a entregar al Señor lo que Él nos dio. Oren, hermanos, para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, te ofrecemos el sacrificio de alabanza y te suplicamos crecer en la fidelidad a nuestro servicio, por la intercesión de San José, a quien confiaste el cuidado paternal de tu Hijo único, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Que tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, del servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta a tu grandeza la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto, oh sana, oh sana, oh sana nuestro Dios. santo, 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 Dios y Padre nuestro, hoy la iglesia canta la obra de tu amor. canten con nosotros ángeles y santos, oh sana, oh sana, oh sana nuestro Dios. santo, eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Míces por Dios, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración viva. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia que está en Buenos Aires con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Te pedimos, Señor, por la salud de Nilda, por la salud de Pablo, Eugenia, Mirta, Carmen, Osvaldo, Matías, Isabel, Jorge, Césica, Roberto, Ernestina, Mercedes, Salomé, Belén, Bautista, Inés, Nélida, Sandra, Silvia, Nahuel, Marcelo, Ezequiel, Ofelia, Santa María, Alfonso Bernal, un bebé que fue operado el lunes, recién nacido, fue operado del corazón, Mercedes de Estrada Frías, Martina, Marcela, Laura, Carolina, Martina, Roy, Dolores, Bernarda, Señor, Pastra, Úrsula y Familia, Julián, Ezequiel, Miguel, Luján, por otro bebé, Lorenzo, que nació con Leucén. También pedimos por la operación de Jorge, por la biopsia de Patricia Blanco, la conversión de Lidia, Mónica, Norma, Estela, en acción de gracias por el éxito de la operación de Lázaro, en acción de gracias por el nacimiento de Itzara, por los estudios de Nicolás, las intenciones de Joel Mar, Nora, de la familia Gómez Viñoles, Diego Ruiz, pedimos, damos gracias a Dios por el cumpleaños de Gabriel Vega y de Irene Ruano Flores. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Rolando Ortega, Pedro Oceobalas, Benito, María, Ildegaris, Nélida, Eumeña, Arturo, Félix, Consuelo, Antonio, Adolfo, Dina, Sara, Anselmo, María Verónica de Preto, en el día que hubiera cumplido 26 años, Juan, Vitalia, Jaime, Julio, Ventura, María Elena, Pedro, Alcides, Freddy, Marlén, Lili, Anita, Manuel, Enrique, Carlos, Fabián, Carlos Dinardo, Antonio Oceobalas, Aida Dáncelis, Roberto Oceobalas, Romualdo González, difuntos de las familias Argumedo, Semorile, Coque, Chuchek, Celia, José, Jorge, Gustavo, Ricardo, Rosa, Norma, Oscar, Bosena, Elina, Elena Colón, Osvaldo Ruiz, Francisco Macchione, Esther Larroi, Blanca, Silvio Damini, Enrique Damini, Julián, Benjamín. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra pregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y así, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a vosotros los reyes, háganse y voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy por la palabra de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dé la gracia de la gracia de la gracia de Dios, y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 que en las de pecado del mundo danos, danos, danos este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor hacemos la comunión espiritual Señor Jesús creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento te adoramos como Dios verdadero aquí oculto por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos por sobre todas las cosas deseamos recibirte espiritualmente en este momento habiéndonos unido a ti te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme no permitas que me aparte de ti el maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te laves por los siglos de los siglos cantamos en el número 22 con tus manos en las manos del Señor que calma el mal con tus manos en las manos del Señor que calma el mal que calma el mal es Jesús el que me va a cuidar noche y día sin cesar con tus manos en las manos del Señor y calma el mal con tus manos en las manos del Señor con tus manos en las manos del Señor con tus manos en las manos del Señor y calma el mal es Jesús praised en las manos del Señor cantamos эти días y Pesak con tus manos en las manos del Señor y calma el mal Amén. 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 Concédenos, Padre, vivir siempre en santidad y justicia Por la intercesión y a ejemplo de San José El hombre justo y obediente que te sirvió con fidelidad Para que pudiera cumplirse tu designio santo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Besamos todos juntos la oración de San José hoy como todos los miércoles Glorioso Patriarca San José Cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles Ven en mi auxilio en estos momentos de angustia y dificultad Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles Que te encomiendo a fin de que tengan una feliz sol Ahora cada uno le pide anteriormente a San José Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi bien amado Padre Toda mi confianza está puesta en vos Que no se diga que te he invocado en vano Y puesto que tú puedes todo ante Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder San José Bueno como verán vamos limpiando las paredes Cada vez se va avanzando un poquito más Las sillas, el sonido, las paredes para adaptar este espacio También tenemos una estufa de estas al aire libre Que tendremos que adaptar también Bueno recordarles que el mañana Santo Domingo Sabio Bueno pedirle por los chicos de esta edad Justamente es el patrono de los chicos de séptimo, primer año Esa era la edad que tenía Santo Domingo Sabio Sexto, séptimo, primero, segundo Y también es milagroso en el tema de los embarazos Así que podamos encomendarle a Santo Domingo Sabio Por aquellos matrimonios que no pueden quedar embarazados El viernes es el primer viernes de mes Por lo tanto dedicado a full, al sagrado corazón de Jesús Y el día ya sábado es Nuestra Señora de Luján Patrona de nuestra patria Tendremos esas dos misas que les dije a las 11 y a las 18 Se invita a traer en esas misas las banderas argentinas La bandera argentina que uno tenga Bendecirla y con eso es un gesto de oración personal Y comunitaria pidiendo a la Virgen, Nuestra Madre Por nuestro país En esta especial vocación de Luján Que nos hermana a todos los argentinos Y también habrá un puesto de oración Y rosarios en Belgrano entre 9 de Julio y Lima Como hicimos el día de Montserrat Y también se rezarán continuamente rosarios aquí en el templo De hecho a las 10 de la mañana, el día 8 Será como el rosario que se va a rezar en el templo Como solemnemente será a las 10 de la mañana Es un obsequio que hace el grupo de oración del Padre Pío Ha preparado un rosario a nivel nacional Un rosario, unas meditaciones especiales Y serán a las 10 de la mañana ese rosario aquí dentro del templo El Señor esté con ustedes Los bendiga Dios El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Habiéndonos alimentado de Jesús Podemos quedarnos en paz Cantamos el himno a San José Hoy a tus pies Ponemos nuestra vida Hoy a tus pies Glorioso San José Escucha nuestra oración Y por tu intercesión Obtendremos la paz del corazón En Nazaret Junto a la Virgen Santa En Nazaret Glorioso San José Glorioso San José Cuidaste al niño Jesús Pues por tu gran virtud Fuiste el digno custodio de la luz Con sencillez Humilde carpintero Con sencillez Glorioso San José Hiciste bien tu labor Obrero del Señor Ofreciendo trabajo y oración Tuviste fe En Dios y su promesa Tuviste fe Glorioso San José Maestro de oración Alcanzanos el don Escuchar y seguir la voz de Dios Habiéndonos alimentado a Jesús Recordado a San José El padre adoptivo de Jesús Podemos quedarnos en paz Cantamos en el número 37 Y alba a cantar el amor de Dios Y me escribí tu corazón armado Porque el virus y humildad Todo el mundo me aclamará Miradí pensando en la vida del Señor Amor de las gracias por su gran amor Miradí pensando en la vida del Señor Amor de las gracias por su gran amor Amén. 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 Amén.